Deportivo, Municipal y Universitario de Deportes protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 12 del torneo Apertura cuando se enfrenten este domingo 16 de abril en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. El cotejo se iniciará a las 4 de la tarde y sus incidencias podrán verse a través de la señal de Gol Perú. El duelo es de pronóstico algo reservado, pero con un ligero favoritismo a favor de los cremas que atraviesan un gran momento en el campeonato desde la llegada de Jorge Fosati a la dirección técnica. Con el estratega uruguayo los estudiantiles apenas han cedido un empate en la ciudad del Cusco. Sin embargo si hay un rival que ha hecho padecer a Universitario en los últimos años ese es Deportivo Municipal que el año pasado le ganó los dos partidos que disputaron. De esta manera los merengues buscarán cortar esa mala racha ante los cediles para así seguir peleando el título del torneo Apertura con Alianza Lima. Para dicho objetivo los cremas apelarán a lo que pueda ser en ataque Emanuel Herrera y el entonado Piero Quispe. De igual forma Andy Polo quien ha mejorado su nivel en los últimos partidos. Y si bien Universitario atraviesa una racha de buenos resultados, tiene la presión de no ceder punto alguno. Esto en razón de que Alianza Lima podría escapárseles en la lucha por el título. Tomando en cuenta que los blanqueazules lideran con menos partidos disputados. Pero al frente tendrán a un Deportivo Municipal que ha sabido hacer a un lado sus problemas institucionales para convertirse en uno de los protagonistas del torneo Apertura. El técnico Ángel Comiso quien se enfrentará a su ex equipo apuesta a lo que puede hacer su dupla de ataque conformada por Christopher Olivares y Fernando Pacheco. Quienes ya vienen generando estragos en todas las defensas rivales a las que les ha tocado enfrentar.